En el noticiero central de la Televisión Pública Argentina, volvemos a los temas económicos y tenemos como invitado a Federico Furiace, que es el director de la consultora EcoGo y además profesor de finanzas en la maestría de la Universidad Ditella. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? 6,5% de inflación, arranquemos por ahí. ¿Crees que va a ser la más alta de este año o todavía quedan meses peores? Probablemente sí, sí porque lo que ocurre era un dato esperado, la inflación de septiembre refleja bastante el movimiento del dólar de 30, 32 a la zona de 40, con lo cual refleja fuerte traslado a precios de esa suba del dólar, que claramente es una inflación muy alta para el bolsillo del consumidor, pero que todavía refleja un traslado a precios bastante contenido en relación a lo que se movió el dólar y eso tiene que ver con la recesión. El comercio minorista no tiene tanto margen para trasladar proporcionalmente lo que están aumentando dólar, tarifas, tasa de interés, porque hay una demanda que está enfriada porque el salario pierde contra la inflación y por las altas tasas de interés. Entonces se da esta lógica de que es una inflación muy alta para el bolsillo del consumidor, pero cuando uno lo mide contra lo que se movió el dólar, todavía está contenida. En estos nueve meses el dólar se movió 118%, la inflación acumulada fue 32% y los salarios van al 17%, que esa es la foto de la recesión, un año donde los salarios van a perder por goleada contra la inflación. En la previa que se conozcan estas cifras oficiales de INDEC, muchas de las empresas que habían realizado una especie de encuesta para saber cuánto podía llegar la inflación, decían que en octubre podía ser peor. Si desgloso lo que dijiste, ¿puede ser peor el próximo mes la inflación? Sí, yo creo que en alimentos va a estar peor, probablemente. La inflación de alimentos de octubre viene muy fuerte, nosotros hacemos mediciones semanales y además en octubre tenés aumentos de tarifa, tenés prepagas y tenés naftas, con lo cual alimentos puede estar peor, la inflación puede estar en la zona de... quizás no está tan alta como septiembre, pero claramente septiembre y octubre van a ser los meses de mayor inflación en el año, suponiendo que el dólar se estabilice. Esa era la siguiente pregunta, ¿el dólar se calmó en 37 y pico o todavía vamos a ver muchos cambios? Yo creo que, digamos, sirvió el despeje del riesgo de default con los dólares del fondo, la tasa en 72, 73%, eso ayudó a estabilizar bastante. Ahora creo que va a haber cierta volatilidad, me parece que el mercado tiene esta lógica de que abajo de 36 compra y cuando se acerca a 40 empieza a jugar más la tasa de interés, creo que se puede mover, pero es importante que el dólar y los futuros estén entre las bandas de flotación que definió el central. Y eso refleja que hasta ahora hay cierta credibilidad en el programa monetario a costa de estas tasas altas que extienden la recesión en el tiempo. Pero hay que entender que, digo, está la crítica de que las tasas están altas. El tema es que si hoy el Banco Central bajara las tasas, sube el dólar. Y no hay nada más recesivo, tanto para el bolsillo del consumidor como para la estructura de una pyme, de que el dólar no tenga techo. Entonces, hay que encontrar el espacio para que el Banco Central pueda bajar las tasas sin que se escape el dólar. Y para eso es necesario bajar el riesgo país y las expectativas de devolución. Cada vez que venís te preguntamos lo mismo, y no me queda otra que ser recurrente en esta pregunta. De acá a fin de año, o tal vez los primeros meses del año 2019, ¿qué se puede esperar? Todo el mundo dice que lo peor está por venir. Sí, yo creo que lo peor en términos de recesión va a seguir estando. Todavía no pasó lo peor. Porque claramente vamos a tener la foto de salarios que pierden poder adquisitivo y altas tasas de interés. Ahora, en términos financieros, quizás lo que uno puede esperar es que si el dólar estabilizó, de acá en adelante la inflación le gane al dólar. Me parece que la apuesta del gobierno en el año electoral es mostrar una recuperación del salario contra la inflación y bajar las tasas de interés. Para poder hacer eso, el gobierno necesita tres fuentes de dólares el año que viene. De las exportaciones, para financiar las importaciones, cuando la economía arranca tiene que financiar importaciones. Con el dólar más arriba y con la normalización de la cosecha, eso va a estar. Necesita los dólares del fondo para pagar la deuda, eso va a estar. Lo que no se sabe si va a estar son los dólares del mercado, que le permite al gobierno tener un dólar más o menos anestesiado para que el salario le gane la inflación. Federico, la pregunta que se hace la calle, ¿por qué cuando baja el dólar no baja ningún precio, incluido por ejemplo los combustibles? Bueno, eso tiene que ver con... no hay tanta creibilidad en el Banco Central. Es decir, cuando los agentes creen que el Banco Central va a poner la tasa de interés lo más alta posible, si las expectativas van por arriba de la meta de inflación, que eso va a generar recesión, bueno, trasladas por las dudas. Entonces, cuando ese trasladar por las dudas no tenga relación con lo que hace el Banco Central y si los agentes creen que el Banco Central te va a poner una tasa alta, con lo cual ese traslado de precios después no lo vas a poder vender, ahí va a estar normalizado. Todavía estamos lejos de eso. No hay tanta creidad en el Banco Central y además generó cierto costo político intentar ir por un Banco Central independiente. No nos olvidemos de lo que pasó el 28 de diciembre, donde la política priorizó bajemos la inflación más despacio, bajemos las tasas de interés y después nos llevó a bastante, digamos, inestabilidad que tuvimos a partir de diciembre del año pasado. Recién en la primera respuesta vos nos contabas que la inflación que se presentó por INDEC tiene mucho que ver con esa volatilidad que tuvo el dólar y que llegó hasta incluso superar la barrera de los 40 pesos. ¿Por qué si baja el dólar no terminan de bajar los productos que hay en cada una de las góndolas o ni que hablar de combustibles y demás y sigue dejando la inflación cada vez más alta? Sí, yo creo que hay un componente de que no hay credibilidad en un Banco Central que te va a poner una tasa tan alta que te va a hacer difícil vender dado tu traslado a precios. Por un lado, es esa parte que tiene que ver con credibilidad y por el otro tiene que ver con que en Argentina siempre hay expectativa de que puede venir una nueva crisis cambiaria, que suba el dólar, entonces cuido mis inventarios, priorizo trasladar a precio, de última justo en las ventas. Entonces esa lógica es difícil de desarraigar y me parece que tiene que ver con eso. Ahora bien, la recesión ya de por sí, que haya una demanda debilitada, bueno, le acota el margen a las empresas para trasladar a precio. Por eso estamos viendo que si bien es una inflación alta, en relación a lo que se movió el dólar, ahí está bastante contenido. Nosotros proyectamos una foto para todo el año, el dólar se va a mover en la zona de 100%, suponiendo un dólar de 40%, la inflación va a estar en la zona de 49%, octubre va a seguir alta, suponiendo que noviembre y diciembre va al 3%, va a terminar en la zona de 49% y los salarios en 30%. Incluso muy superior de la última estadística que habían brindado, cerca de 42%. Claro, porque la economía después se adapta y están los efectos de segunda ronda. Se acomoda el dólar primero, después van las tarifas, los comercios, puede haber reapertura de paritaria. Esa especulación, esa medida de ustedes da casi 19% de pérdida de los salarios con respecto a la inflación. ¿Cuándo crees que se pueden empezar a recuperar? Claro, digamos, en realidad cuando lo tomás como promedio, te da una caída promedio de 12 puntos, que es muy fuerte. Por eso digo, de cara al año electoral, la apuesta del gobierno es, tiene que generar una recuperación del salario y bajar las tasas de interés. Yo creo que eso, para que eso se dé, es condición necesaria contener el dólar. Y para contener el dólar y poder bajar las tasas de interés sin que el dólar se escape y acelere la inflación en una segunda vuelta, el gobierno tiene que bajar riesgo país y expectativa de devaluación. Por eso necesita, lamentablemente, la credibilidad del mercado. Cuando vos tenés una economía, una distribución del ingreso en términos de poder adquisitivo de salario, de empleo, que se apalancó en déficit fiscal y déficit externo, necesitas al mercado y dependés del mercado, lamentablemente. Entonces me parece que eso, febrero o marzo, si el dólar se estabiliza acá, podríamos empezar a ver un salario que se recupera contra la inflación y un banco central con margen para bajar la tasa de interés. Ojalá. Federico, muchísimas gracias. Un placer. Federico Furiase, que es el director de la consultora EcoGo y profesor en la maestría de finanzas de la Universidad de Itela. Con él vamos a la pausa y seguimos con estos temas.